Al cabaret de las valietes del circo del teatro de Tony Rivera y tú, súbela, arriba, vamos chicos, bajen, bajen, vamos. Ven, ven, Sonia, ven, tócale la guitarra, vamos, va, venga. Espera, Sonia, tómonos. ¡Hala, que hay muchos artistas con el sombrero, hala! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Te falta, te falta el bastón! ¡Uy, lo que me va, ni esto! ¡Hala, ya, lo que faltaba, arriba, vamos! ¡Aleluya! ¡Un momento! ¡Pero si tenemos un artista! ¡Tenemos una estrella por descubrir! ¡Fuerte aplauso! ¡Esta es!